Hola, yo soy Valentina, yo soy Lorena, yo soy Karol, yo soy Lorena y otra vez somos Cuadrillizas. Hoy vamos a hacer la parte 2 del video de preguntas y respuestas. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta. Dice, ¿puedo hacer la primera pregunta? Sí. Y ahora, pregunta, ¿cuál es el video que más te ha gustado grabar con tus hermanos? El de las donas que hicimos ayer. De yo mi nombre. David pregunta. ¿Por qué Lorena no tiene un canal en YouTube? Claro que sí tengo. ¿Tienes? Claro. Ella no tiene un canal, pero ella hace videos, ¿verdad? Cuéntales a ella de qué hace videos. De la poni que le crece el cabello, de brillantina que hizo una broma. Ella hace como que abriendo sus juguetes y los graba en su iPad, pero quién sabe si más adelante ella sabrá su canal de verdad. Claro, cuando seas más grande vas a tener tu propio canal de verdad. Cada pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Arquitecto. Dice que quieres ser arquitecto como quien. Así que vamos a ser tres arquitectos y Karol, bueno, Karol llevará las manchas. Yo les manejo sus. Exacto. Yoconda dice. Las quiero mucho y amo sus videos. Y mi pregunta es, ¿qué les gusta hacer en sus tiempos libres? Besos. Videos. Siempre nos preguntan que qué nos gusta hacer. Ya nos lo han preguntado en otros videos y siempre decimos qué videos, porque es lo que hacemos cuando no tenemos nada que hacer. Hacemos un video. Pero aparte de hacer videos, también jugamos, ¿verdad? Sí. Él sí te pregunta, ¿alguna vez confundió a la estrellita? Sí. A tus hermanas. Sí. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Ella me confundió mañana. Él sí pregunta, ¿cuál es tu princesa favorita, favorita, favorita? Frozen. Frozen. Elsa o Anna. Elsa. Elsa. Vaní pregunta. ¿Cuál es tu animal favorito? Un unicornio. Laura pregunta. ¿Qué es la que más te gusta de tus hermanas? Que me hacen collares. ¿Y qué más? Que me compran juguetes y que graban contigo. Que son muy cariñosas y esto. Y que me hacen vestido. ¿Te hacemos vestido? Sí. ¿Te ayudamos a leer tu ropa? Sí. Eso sí. María pregunta. María Valeria pregunta. Laura, Ana, ¿qué es lo que más te gusta de tu colegio? El arcoiris. ¿El arcoiris? El arcoiris de los uniformes. Mira, Maravela, Ana dice que si viene, entonces le quieres mandar un beso. Sí. A la cuenta de un, dos, tres. Del fin pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de que tus hermanas hagan videos en YouTube? Que hacen donuts y eso. Y chocolate. Postres. Tortas. Cachapas. Challenge to death dice, Lorana, si fueras un animal, ¿cuál sería? Un perro. ¿Por qué? Porque si no no tienes perrito, yo tengo un perrito, pero está en casa de mi abuela. Por eso no lo podemos ver ahorita porque no es... ¿Cómo hacen los perritos? María Santa dice que le encantan nuestros videos y esta pregunta es para Lorana. Y dice, ¿a quién quieres más? A Karol. Era mentira, las quiero a las tres. Oriana pregunta. Oriana dice, saludos. Qué bella es su hermana. ¿En qué mes cumple? Nosotros tres cumplimos en agosto y tú cumples en... En enero. Y dice, ¿ustedes tienen otros hermanos? Sí. Giovanni. Se llama Giovanni y ustedes no lo conocen porque es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, lo compramos ayer. No, no lo compramos. Ah, mentira, no lo compramos. Les voy a contar lo de la sesión de fotos. Ok, eso era muy divertido. Les voy a contar qué pasó cuando están tomando esa foto específicamente. Cuando tomaron la foto, Giovanni hizo una travesura. Horrible. ¿Qué? ¡Se me hizo a púfame el vestido! No lo puede ser. ¿Y tú qué hiciste? Me molesté. Claro, es que no. Y ella también dice que si tenemos una canción favorita nueva. Sí tenemos, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerla. Ya no hay lados en mi cama. Ahora lavo un solo plato. En tu closet ya no hay nada. Ahora caben mis zapatos. Y esto fue todo por el video de hoy. Hicieron muchas preguntas otra vez gracias a todos los que preguntaron. Pero tranquilos, ¿verdad? Tranquilos porque vamos a hacer una parte 3 en la próxima vacación. En la próxima vacación nos vamos a hacer la parte 3 del video de preguntas y respuestas. Que ya se van. Si les gustó, danle un me gusta y compártelo con todos usando. Con todos sus amigos. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales que nos encuentran como... Como Instagram, Snapchat y... YouNow Y YouNow En todos estamos como Trillis Catalano. Y no olviden suscribirnos al canal. Al canal de Trillis Catalano. ¿Y cuál es el otro canal? Trillis Catalano, bro. El link del canal de los está quedado como siempre. Y pueden pasar por allá porque hemos estado grabando algunos vlogs mientras que estamos aquí de vacaciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! A hacer una playilla de las patitas. ¡Lo quiero mucho, mucho, mucho! Y los saluditos de YouTube son para... Estrella Alonso Quiros, Constanza Carrasco, Martina Rosy, Casey Cabal y Tatiana Terán. Y los de Instagram son para... Adriana Quintana, Camila Franco, Sofía Sánchez, Sukey López, Minelli Angulo y AmaSarro06. Les mandamos muchos besos.